... Buenas noches. A mí me pidieron, lo primero que me pidieron fue un breve currículum, les juro que no es el que leyó. Bueno, evidentemente la organización no es muy buena. Y ahora voy a hablar de algo que no tiene nada que ver con lo que estaba leyendo, porque voy a hablar de agricultura urbana. Nosotros solemos decir que, especialmente en el medio profesional, que destacamos lo que deja de conocerse o lo que no se conoce. Si nosotros hubiéramos hablado de agricultura urbana hace 50, 60, 100, 200 o 300 años atrás, nadie nos hubiera dado importancia, porque era lo que se hacía habitualmente. La gente no tenía otra opción que ejercitar la cultura urbana, la agricultura urbana. ¿Qué es la agricultura urbana? Es una actividad agrícola dentro de un recinto urbano, pero no en espacios agrícolas, que Asunción ya no tiene desde luego, sino en espacios que son remanentes de otros usos, patios, jardines, baldíos, balcones, macetas, etc. Entonces, aparentemente sería como sucedió en ciertos países que había una gran carencia de alimentos, o habría una gran carencia de trabajo, o de dinero, o de formas de sobrevivir. Sin embargo, la agricultura urbana floreció en países muy prósperos, como una actividad remanente del ocio, una actividad necesaria para la combinación de contactos humanos que se habían perdido de otras maneras. Y entonces, lo más curioso de todo es que 5 de las ciudades más grandes del mundo, y tal vez de las más prósperas, son las que lideran la actividad de la agricultura urbana. Nosotros diríamos, en medio de tantas carencias, que acá hubiera florecido la arquitectura urbana. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, este trabajo que yo hice sobre agricultura urbana con apoyo de las Naciones Unidas y de la FAO, data de hace más o menos 13 años, y nadie nunca le dio ninguna importancia. En Nueva York, por ejemplo, hay como mil huertas urbanas, había a finales del siglo, 20 mil huertas urbanas. Y hay poblaciones que a partir de la cumbre de la tierra de Río de Janeiro, de 1992, donde se estableció más o menos el parámetro de crecimiento urbano del mundo, y se determinó o se diagnosticó que gran parte de la población mundial iba a vivir en un recinto urbano a partir del 2000-2002. Esas estadísticas o esas predicciones se están cumpliendo dramáticamente. Chile tiene 85% de población urbana y, lógicamente, una gran actividad agrícola urbana que supera, pero por millones de dólares de actividad que se produce en el medio rural. Entonces, uno se pregunta por qué tenemos que desarrollar la agricultura urbana. El problema es que las grandes concentraciones urbanas y nosotros tenemos el pecado, el prurito de decir que Asunción recibe una aludión de visitantes todos los días, es en realidad una verdad a medias, porque lo que ha sucedido es que, como en todas las grandes ciudades, Asunción primero ha expulsado a sus habitantes hacia el interior del país o por fuera de los límites de sus recintos urbanos, y después esa gente, por alguna razón, o porque no tienen otra alternativa, tienen que acudir a los centros urbanos para tratar de sobrevivir de alguna manera. Eso produce inevitablemente cinturones de miseria, población marginalizada, no es población marginal, población marginalizada, porque está fuera de los circuitos de las ventajas económicas, circuitos laborales, circuitos de los servicios, de hecho se localizan en lugares donde no hay servicios, etc. Y entonces la ciudad se ve llena de edificios, de instalaciones, de cañerías, y el ciudadano deja esa categoría para convertirse en un consumidor. Y en esa categoría tiene que competir con otros consumidores para captar lo mejor de los recursos que le deja la ciudad de manera accesoria. Una de las características de estos núcleos urbanos es la reducción en contenido y calidad de la alimentación saludable, y es el fundamento que ha tenido la UNESCO, la FAO, para fomentar este proyecto en muchas grandes ciudades del mundo. De hecho, en Europa, la agricultura urbana es un problema prácticamente superado porque mucha gente lo practica de diversas maneras. Cuando nosotros hablamos de colonización, de imperialismo, o de subordinación a esquemas culturales de otros países, lo que en realidad decimos es que hemos abandonado saberes tradicionales, hemos abandonado nuestras materias primas, hemos abandonado nuestros hábitos sociales para dedicarnos a consumir lo que nos venden. Es decir, nosotros nos seducen, a nosotros nos seducen con una propaganda, un buper de McDonald's, por ejemplo, nos seducen con unas botellas bien servidas, etcétera, pero olvidamos muchas cosas que servían para los mismos fines de una manera mucho más saludable. De hecho, uno de los desayunos más frecuentes que teníamos en el interior del país, cuando yo visitaba a mis abuelos, por ejemplo, era comer el famoso cambirorá. El cambirorá no es otra cosa que leche con viruta de maíz, producto de la pisada para fabricar harina de maíz en los morteros. Eso es la cuestión de los alimentos Kellogg's y compañía, esa viruta de maíz que comíamos ya industrializada, le ponemos leche y un montón de cosas. Entonces, nosotros vamos olvidando todo ese tipo de cosas que además están muy bien retratadas en libros de estudiosos muy importantes. Por ejemplo, Vance Packard fue un norteamericano que desnudó los mecanismos de seducción de las grandes transnacionales y de los grandes mecanismos productivos mundiales para erradicar hábitos para que nosotros nos despojemos de lo que se llaman excresencias culturales y adoptarlas de otros países. Eso nos sirve, tomate vendo esto. Lo que acaba de mostrarnos Jerónimo Ayala es lo que realmente nosotros debiéramos hacer todos los paraguayos porque es una arquitectura adecuada al paisaje, adecuada a la materia prima que tenemos y adecuada a nuestras posibilidades constructivas. Pero nos dicen, no, no vayas a usar esto, usa esta chapa de zinc, usa esta cosa de plástico, etcétera, etcétera. Y así vamos despojándonos, no solamente de nuestra materia prima, de nuestros saberes tecnológicos tradicionales, sino que también de nuestra propia identidad. Armando Matelar es un intelectual de los años 70 que nutrió las carpas estudiantiles de rebeldía y decía, por ejemplo, que para armar su racionalidad el mercado establece ciertas pautas estableciendo previamente las necesidades. Y decía sobre algo muy común, el desodorante íntimo no era una necesidad. Nadie usaba desodorante íntimo hasta que el mercado establece la necesidad del desodorante íntimo, establecida la necesidad se fabrica el producto. Bueno, ese es el mismo mecanismo que siguen todos los productos de grandes mecanismos industriales y de hecho, contra ese fetiche que menciona Matelar, nosotros nos revelamos de muy diversas maneras. Por suerte, tenemos todavía, a pesar de la depredación constante, la herborística medicinal tradicional con la que sobrevivimos a pesar de que los grandes laboratorios hacen uso de la misma herborística pero nos impiden usarla nosotros de las maneras que queremos. ¿Cuál es el objetivo de la agricultura urbana? Es el mejoramiento, esto es una premisa de la FAO, en realidad nosotros lo asignamos como una necesidad de carácter laboral y social, pero la FAO establece como una premisa fundamental la alimentación saludable y la no dependencia de productos industrializados que además son costosos. La reducción de los índices, de los bajos índices laborales y el fortalecimiento de una economía familiar que se pueda hacer de manera colectiva, concitando nuevamente la atención del colectivo familiar en beneficio de organizaciones especiales, cooperativas, etcétera, que se pueden armar para distribuir el alimento por todos lados. De hecho, en estas cinco grandes ciudades del mundo que me olvidé de mencionar que son Montreal de Canadá, Brooklyn y Manhattan de Nueva York, ciudades con urbanizadas con Nueva York, luego Berlín y finalmente el Cairo, son ciudades que han creado un mecanismo de trabajo colectivo, de distribución, de mercadeo y sobre todo de calidad alimentaria que incluso transpone los límites habituales del mercado para producir cosas que ya ellos no conocían desde hace mucho tiempo. En el Cairo, por ejemplo, no conseguían determinadas formas de rabanito que estos agricultores urbanos lograron recrear nuevamente en la ciudad. Y como objetivo secundario se pueden tener un montón de cosas. Vamos a dejar de ver niños pidiendo en las calles, vamos a dejar de ver carreteros maltratando caballos, vamos a dejar de ver un montón de población marginal tuburizada, etcétera, y vamos a lograr paralelamente la potenciación del verde urbano con una actividad productiva, con una actividad atractiva, visible, visibilizada, porque ya en 1982 en los congresos urbanísticos aparecía la necesidad de introducir nuevamente en los esquemas urbanos, esto sí es de mi profesión, la necesidad de las cuñas verdes. Es decir, nosotros necesitamos volver a ciertas formas de comunicación con la naturaleza que hemos perdido lamentablemente a través de los años. El otro día una amiga que quería llevar a su hija a la feria de la rural, le dijimos, pero ¿qué te vas a ir ahí? ¿Hace frío? ¿Qué sé yo? Y la chica contestó con algo que nos pareció sorprendente y choqueante. Mi hija tiene seis años y jamás vio un animal vivo. Entonces, esa es la realidad que nosotros ignoramos de muchos chicos que jamás pisaron la arena, que jamás metieron los pies en el agua, que jamás vieron una gallina viva, un animal vivo, y que han perdido el contacto con una naturaleza y por lo tanto tienen que cambiar de hábitos, de cultura, de formas de pensar y de ver las cosas. Y la relación entre las personas también cambia notablemente. Los componentes de este proyecto de agricultura urbana pasan por lo social, porque evidentemente hay una integración, hay un potenciamiento de la autoestima colectiva de esa gente, hay una interacción más fructífera, hay un componente ambiental, hay un componente económico por la incorporación de masa laboral activa y útil, y hay un componente de funcionalidad urbana ya que desaparecen las tubulizaciones que son muy características de los grandes espacios urbanos. Si nosotros apeláramos a la estadística, vamos a darnos cuenta que el 36 o el 38%, según los años, según quien dice la norma o dice la estadística, vive en estado de pobreza o de pobreza extrema. Eso quiere decir que sobrevive con lo mínimo indispensable y a veces sobrevive sin lo indispensable. Los beneficiarios directos son lógicamente las familias de escasos recursos, las familias que no tienen otra forma de vida, que tienen que poner un carrito de panchero en la esquina, que tienen que salir a mendigar, que tienen que salir a tratar de hacer lo que se les permita hacer en una esquina con semáforo para poder sobreviver. Y finalmente seremos beneficiarios indirectos todos los habitantes de la ciudad por una actividad que pasa a ser rentable, que pasa a ser útil, que pasa a ser conveniente y que lógicamente puede contar con las contras de quienes se benefician de la importación de hortalizas del extranjero, por ejemplo, y de un montón de cosas que lamentablemente tenemos que... no es gracia todavía. Yo les quería decir algo para cerrar esto. La gente pregunta inevitablemente, bueno, aparece como muy racional, como muy conveniente, ¿por qué no se hace? Lamentablemente, como muchas otras cosas, y repitiendo a Cornejo, tenemos que decir que tenemos que aprender antes, tenemos que desaprender antes lo inadecuado. ¿Y qué es desaprender lo inadecuado? Tenemos que ver la vida que llevamos, tenemos que ver qué formas de comunicación tenemos entre los seres humanos dentro de una ciudad, de qué formas podemos desprendernos y qué formas podemos enfatizar para hacer la vida un poco más cómoda de la que tenemos. Fray Beto decía en un artículo que he publicado recientemente en Internet que somos casi seres virtuales, personas que caminan la ciudad o manejan por la ciudad como autómatas con una cajita negra y rectangular en la oreja, hablando como si el mundo no existiera a su alrededor. Y eso produce una desvinculación del medio. Nos convertimos en seres virtuales y por lo tanto no comprendemos que esa actitud de ensimismamiento, de indiferencia, de prescindencia y de irresponsabilidad nos conduce necesariamente a la hostilidad que también queremos combatir. Y todo eso sucede hasta que de repente suena el timbre de la casa y hay una criaturita pidiendo la hamburguesa que sobró de la mesa para que él pueda comer en ese día. Ahora sí, muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos